... Amén Y quieres que las cosas sean a tu manera Dios hasta te ayuda para que sean a tu manera ¿Quieres por allí? Amén En raros casos es que Dios Interviene como en el caso de Balán con la mula Porque no implicaba solamente A su persona Sino a lo que iba a decir Al pueblo De parte de Dios Porque si hubiera sido por él solo Ni le interviene ¿Qué? Cuando Dios habla con Caín Y empieza a dialogar con él Que dice, bueno, ¿y por qué tú te comportas de esa manera? Si tú quieres hacer lo bueno Lo hubieras hecho Todavía tienes oportunidad Si usted analiza esa frase Dios está dando oportunidad ¿Para qué hago? Si no, ahí está El pecado está a la puerta Haz lo que tú vengas Dios te ha dado libre albedrío Amén Y entonces dice que Jehová Le dijo, le inducirá Y aún lo conseguirá Ve pues y hazlo así Y ahora aquí Jehová ha puesto un espíritu de mentira En la boca de todos sus profetas Y Jehová ha declarado el mal acerca de ti Entonces Se acercó Sedequía Hijo de que De que Ana ¿Quién era Sedequía? ¿No recuerdan? El que se había hecho qué cosa Los cuernos de hierro Se acercó donde estaba Micaías Y dice que le golpeó la mejilla Wow Diciendo ¿Por dónde se fue el espíritu de Jehová De mí Para hablarte a ti? Que tremendo ¿no? Se imagina que usted no quiere entender Y venga yo me voy a ir Aquí le doy un par de galletazos Y actúe de esa manera con golpes Para que usted entienda Que Dios le está hablando Que Dios ¿Dónde está la espiritualidad? O que usted me la dé a mí Para que usted no se sienta mal Y Así estaban actuando ellos Esa era su forma Y entonces Dice que le golpeó la mejilla Diciendo por dónde se fue el espíritu de Jehová De mí Para hablarte a ti Y Micaías respondió Oye aquí Tú lo verás Tú lo verás Aquel día Cuando te irás metiendo De aposento en aposento Para esconderte Wow Cuando te entre el temor Cuando tú veas que Dios no está contigo Cuando Dios no está contigo Tratas de esconderte Aló Cuando la presencia de Dios No está contigo Que tú sabes que has hecho mal Quieres resolver las cosas a tu manera Y darle la salida Porque no eres capaz quizás De ir a la presencia de Dios Cuando lo que tienes que hacer Es humillarte Y ir a la presencia de Dios primero Porque nada de lo que haga Tendrá éxito Será perdurable Alguien Dios le está hablando aquí Gloria al Señor Está tremendo Voy por la segunda página Pero yo creo que voy a terminar Pronto ¿Cuánto creen que el que desprecie El Espíritu Santo de Dios Termina así? Nunca desprecie el Espíritu Santo Nunca desprecie la gloria de Dios Sé sincero con Dios Abre tu corazón Dile Señor aquí estoy Lo que yo no pueda llevar a cabo Ayúdame a llevarlo a cabo Lo que yo no pueda realizar Ayúdame a realizarlo Lo que tengo que enderezar Ayúdame a enderezarlo Pero no pretendas que estás bien No estando bien Amén No pretendas que las cosas Van a suceder De una manera favorable Si no estás completamente Alineado con Dios Entonces el Rey de Israel Le dijo Toma Micaías Y llévalo El profeta de Dios Y llévalo a Amón Gobernador de la ciudad Y a Joás Hijo del Rey Y dirás Así ha dicho el Rey Echad a este en la cárcel Y manténle Con pan de angustia Y con agua de aflicción Hasta que yo vuelva Él quería que le dijeran Bueno Yo creo que todos están entendiendo Bien claro esto ¿Verdad? Ahora ¿Cómo le respondió Micaías? Dice que entonces Micaías dijo Si llegas a volver en paz Jehová no ha hablado Por mí Y en seguida dijo Oíd pueblos todos En otra palabra Oigan todo Lo que yo le estoy diciendo A él Para que ustedes sepan Si es Jehová Quien está hablando O no es Jehová Si vuelves en paz Es que Dios no habló por mí ¿Qué seguridad? Dice que subió Pues el Rey de Israel Con Josafat Rey de Judá Aramón de Galán Y el Rey de Israel Le dijo a Josafat Recuerda que el Rey Josafat Que le había visitado Le dijo Acá Dice Yo me disfrazaré Y entraré en la batalla Y ponte tu vestido Y el Rey de Israel Se disfrazó Y entró en la batalla Más el Rey de Siria Había mandado A sus 32 capitanes De los carros Diciendo No pelees Ni con grandes Ni con chicos Si no solamente Haz guerra Contra el Rey de Israel Cuando los capitanes De los carros Vieron a Josafat Dicieron ciertamente Este es el Rey de Israel Ahora que ustedes piensan Que se buscó problemas Josafat Porque el otro Se disfrazó Amén Quiero irte adelantando Que el disfraz No vale de mucho Delante de la presencia De Dios ¿Cuántos están Escuchando esto En esta hora? Usted podrá disfrazar Delante del hombre Pero delante de Dios No podemos disfrazarnos Porque Él ve Observa Todas las cosas Gloria al Señor Vida conmigo Gloria al Señor Gloria al Señor Dice que vinieron contra Él Para pelear contra Él Más Él El Rey Josafat gritó Hay momentos Que usted tiene que gritar Empieza a decir Eh, yo no soy No es a mí Al quien busca Entonces dice Que se dieron cuenta Es un Es parafraseando Dice solamente Que gritó Viendo entonces Los capitales del carro Que no es el Rey de Israel Se apartaron de Él Lo dejaron tranquilo Si este no es el Rey Que estamos buscando Amén Porque el asunto Porque el asunto no estaba En mano de hombre El asunto estaba En mano de quien De Dios Y dice Que entonces un hombre Disparó su arco A la aventura Que tremendo está esto Una flecha Algo lo inspiró A disparar una flecha Estiró aquella flecha La soltó Y dice que Esa flecha Entró Llegó donde estaba el Rey Acá Entró por las junturas De la armadura E hirió Al Rey de Israel Y entonces le dijo A su cochero Da vuelta Y sácame del campo Pues estoy herido Pero la batalla Había resiado aquel día Y el Rey Estuvo en su carro Delante de los sirios Todo el día Y en la tarde Fue el que murió No pudieron sacarlo De la batalla Amén Dile que está a tu lado No te vayas a poner Un condifraz A veces hermanos El disfraz El disfraz que usamos Es el disfraz Del olvido Sentimos la palabra Yo sentimos El impacto Que Dios nos está hablando Pero vamos a olvidarlo Eso no Vamos a darle A un lado No Eso no es nada No va a pasar nada Nada va a pasar Todo está bien Everything will be alright Todo va a estar bien Así me dijo Davidcito ayer Que estaba preocupado Me dijo Papi Don't worry Everything will be alright Y yo me había levantado Con preocupación ¿Qué me dijiste? Entonces me lo dijo El padre Papi Que no te preocupes Que todo va a estar bien Esa palabra me estremeció Yo digo ¿Cómo dijiste eso? Pero eso lo estaban Diciendo a los muñequitos Porque él estaba mirando El televisor Parece que no estaba atendido Dice No papi No Todo va a estar bien Dios usó al niño Y me habló Por mi preocupación Por la gente Hermanos Gente que deben de estar aquí No están Gente que Dios ha bendecido Gente que Dios ha levantado Gente que corre en peligro Allá afuera El peligro es grande Que hay allá afuera Y Dios quiere proteger Amén Y lo que Dios quiere hacer Eres grande Y esa era mi preocupación Y Dios me está diciendo Te voy a respaldar Porque fue lo que sentí El respaldo de Dios Que lo que había en mi corazón Que me estremecía Yo iba a salir a visitar a alguien Porque sentía Sentía un peligro Para esa persona Y gracias a Dios Que Dios es fiel Y esa persona está aquí En esta mañana Dios es así Amén Cuando confías en Dios Dios va a estar contigo Ahora no trate De darle un sentido De poco valor A lo que Dios te dice Gloria al Señor Yo quiero que me busquen El capítulo 21 El primero de Reyes El capítulo 21 Si más no recuerdo El primero de Reyes 21-27 21-27 A ver si está aquí Lo que quiero Ok Porque esto Esto viene de más ¿De qué? Claro ¿De qué? Gracias.